Le meto el dedo, el embalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades, va a tu casa, a ver poco yo. La culeo, el embalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes... La culeo, un taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, es pa' tu casa, a ver poco yo El empolador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, es pa' tu casa, a ver poco yo La culeo, el empolador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, es pa' tu casa, a ver poco yo La culeo, soy un radiador, la culeo, soy un radiador Le meto el dedo, soy un radiador La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, soy un radiador Si no son mayores de edad, es pa' tu casa, soy un radiador Si no son mayores de edad, es pa' tu casa, si no tienes los radiador